La campaña Marca tu Voto realizó una nueva acción pública junto a candidatos al Congreso y a los consejos regionales de diversos sectores políticos. A casi un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los abanderados suscribieron un compromiso escrito mediante el cual se busca incentivar la expresión de los ciudadanos a favor de una asamblea constituyente. Para incorporar el llamado a marcar el voto dentro de la campaña, para incorporar el logo de Marca C en su gráfica, para incorporar esto dentro de sus conversaciones con la ciudadanía, para contarles a todos y todas que los votos marcados son válidos y que serán registrados en acta y comprometernos a que cuando ellos también estén en el Congreso y hayan llegado al Congreso Nacional, impulsarán dentro de la agenda la asamblea constituyente. La firma del documento se realizó en la sede del Congreso en Santiago y tuvo una acogida transversal en candidatos y representantes, tanto de fuerzas políticas consideradas tradicionales como en otras emergentes. Creo que la única manera de tener una constitución es una constitución que emerge de la ciudadanía, esta misma ciudadanía que ha recuperado la política. La concertación en el pasado abandonó la política cuando abdicó a defender la educación pública, a defender una sociedad de derechos y para mí el llamado a los partidos es que con sus apoderados, los partidos que tengan una convicción respecto a la necesidad de la participación ciudadana real, no cosmética, colaboren justamente a hacer el recuento. Las movilizaciones sociales por más derechos, por más democracia, muchas candidaturas incluso que han irrumpido contra o de manera distinta a la política tradicional de alguna manera representan el ocaso de la transición, el comienzo del fin de este periodo político tan mezquino, tan egoísta que hizo tantas promesas al principio de más democracia, pero finalmente nos trajo neoliberalismo, segregación, desigualdad. Cambiar la constitución yo creo que es una de las necesidades para ponerle fin a la transición. La campaña reunió a personalidades de la lista Nueva Mayoría como a figuras del Partido Progresista, Partido Humanista, Partido Igualdad e Izquierda Autónoma. Lo que nos convoca porque la Asamblea Constituyente es un medio, el fin es una nueva constitución, romper con el sistema binominal entre algunas cosas, pero porque Asamblea Constituyente y como mujer y candidata por Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo estoy con esto, es porque quiero que las mujeres se representen igualitariamente con los hombres y creo que la Asamblea Constituyente es una buena salida frente a un Congreso donde solo somos el 17%. América Latina ha marcado un rumbo distinto y en ese sentido Chile se encuentra absolutamente maduro para que soberanamente elija un proceso constituyente. Y está claro que mientras esté esa constitución pirlochistista arriba no podrá aparecer ni una ley interesante por la cantidad de trampas que ahí hay. Bueno, hoy esa democracia fue secuestrada por los poderes financieros y necesitamos recuperarla y para eso necesitamos que todas las personas lo tomen en cuenta y digan, se acabó la representatividad, ahora yo quiero participar. Y hoy día la posibilidad de marcar AC en el voto es una señal clara y nítida, contar esos votos va a ser una forma de plebiscitar la voluntad que existe en esta sociedad y ojalá tengamos otras vías para tener efectivamente una Asamblea Constituyente redactando la nueva constitución del siglo XXI que recoja toda la diversidad, todo el pluralismo, toda la complejidad de nuestra sociedad que tiene que estar consagrado obviamente en una constitución que nos represente a todos. El desafío político que se viene para después del 17 de noviembre será abrir los candados institucionales que impiden el cambio de la Carta de 1980, proceso en el que la expresión directa de la ciudadanía a través de los votos marcados será clave para dar viabilidad a las reformas políticas. La marca de la papeleta de acuerdo a la normativa chilena es un acto legal que no invalida el sufragio ni afecta la preferencia por uno u otro candidato.